... Barbacoa, buen ambiente, cervecita... ...y por supuesto, un buen cante... ...lo que viene a ser una fiesta de toda la vida... ...pero no, en esta hay un componente... ...que no suele ser el habitual... ...la solidaridad. "...es una oportunidad de estar con tus amigos... ...y a la vez... ...hacer algo por alguien". Él es Eugenio, el anfitrión... ...y ellas, las chicas de The Mi Pati... ...que de forma altruista... ...tratan de difundir un nuevo concepto de fiesta... ...en el que la diversión y la conciencia social... ...pueden ir de la mano. "...The Mi Pati es una plataforma... ...que lo que hace es fomentar... ...que cualquier tipo de evento... ...tenga un componente solidario". "...puede ser un cumpleaños... ...puede ser una boda... ...puede ser una fiesta de empresa". Ellas actúan como intermediarias... ...entre el anfitrión y las ONG... ...a través de esta plataforma web... ...le informan de los proyectos sociales... ...y de la fórmula que pueden utilizar... ...para recaudar fondos. "...para nosotros supone una ayuda fundamental... ...sobre todo en los tiempos que estamos viviendo ahora mismo... ...en los que todo apoyo y toda colaboración es importante... ...no sólo a nivel económico... ...sino a nivel de sensibilización y cooperación... ...en los proyectos que estamos poniendo en marcha". La fórmula elegida por Eugenio... ...pintar un cuadro... ...y sortearlo entre sus amigos... ...con la venta de boletos. "...en vez de hacer un regalito... ...pues mira... ...a dar un dinero que va a repercutir... ...en un proyecto social". "...siendo feliz puedes ayudar a la gente". Y tanto, porque lo que aquí han recaudado... ...se destinará al proyecto de acción contra el hambre... ...para minimizar la desnutrición infantil. 7.000 niños mueren cada día en el mundo... ...por falta de alimentos. 7.000 niños mueren cada día en las ratas... 7.000 niños mueren cada día en el mundo... ...a esa identidad con la producción... ...de 알고... ...y ahí estaban las ratitas. 8.000 niños mueren cada día en el mundo. 9.000 niños mueren cada día en la deontas. ...habían cada día en el mundo de burial. ...hé водasoneres altamente unesen... ...hé95 años después...